Hemos decidido respaldar ese juicio político y votar por la censura y la destitución de Guillermo Lazo. Esa es una resolución que se adoptó al interno de la bancada y también un consejo político nacional. Hasta tanto, Fernando Villavicencio está preocupado por la censura y destitución del presidente, dice la asambleísta Mireia Pazmiño, quien acude a la Fiscalía a rendir su versión dentro de la investigación previa en su contra por presunto tráfico de influencias. Vamos a ver. Los nacionales de la Comisión de Fiscalización tienen que elaborar el informe y ellos están trabajando. Son miles de focas, decenas de horas de grabación que están siendo procesadas y esperamos que hasta el día jueves o viernes podamos tener listo el borrador que será sometido al conocimiento del Pleno de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo está la situación? ¿Qué se avizora en el tema de los votos? Porque de no ser así es el Pleno quien tendrá que tomar una decisión. Yo no estoy elaborando el informe. El informe lo hacen profesionales, abogados, como señala el reglamento de las comisiones. Yo no conozco. Personalmente puedo hablar de lo que he visto ha pasado en los 10 días de exhibición de prueba, pero esperemos el informe. ¿Y cuál es su criterio personal en torno a lo que pasó? A ver, yo creo que lo más grave que hemos encontrado es que los cuatro interpelantes le mintieron al Parlamento Nacional, a la Corte Constitucional y al país. Si ustedes revisan el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, señala dos puntos claves para aceptar a trámite del juicio político. ¿Cuáles son? La existencia del informe de la Corte Constitucional. Es que el señor Villavicencio a todo le mira si el zapato es largo o es corto, pero ninguno le calza. Es que definitivamente cada vez el señor Villavicencio sigue preocupado por la censura del presidente de la República. Y esto prácticamente es un hecho. Ya lo decíamos en algún viral. Hay 97 votos. Y yo creo que se están sumando unos en voz baja que le están quitando el billete, pero que luego le van a decir no señor, vaya nomás, chao pecado. Es lo que sé. Hemos decidido respaldar ese juicio político y votar por la censura y la destitución de Guillermo Lazo. Esa es una resolución que se adoptó al interno de la bancada y también un Consejo Político Nacional hace ya más de 30 días resolvió en ese sentido. Y eso tiene que ser respetado. Yo ayer lo dije. Está bien, compañera Sofía. Respaldamos su candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero también pedimos, así como nos piden unidad para esta candidatura, también pedimos unidad frente a la moción de censura y destitución de Guillermo Lazo. No me vengan aquí con el cuento de que la ley no me permite, que la ley aquí ha puesto una cadena, no sé qué. Yo les he recordado, como sigo recordando públicamente, el Pachacuti no nació para estar respetando cada punto y cada coma de la ley, de estas leyes que nos han empobrecido. El Pachacuti nació precisamente para avanzar rompiendo esas estructuras y cambiando las leyes para el bien de todos los ecuatorianos. Esa es la razón de ser del Pachacuti.